viva tigres viva tigres viva tigres como dice los tigres campeones déjame subirle un poquito el volumen viva los tigres hoy domingo juegan los tigres un clásico contra los rayados yo obviamente le voy a los tigres todos los dos le van a los tigres bueno hay algunos y todos y casi todos le van a los rayos así que continuamos con esa música esa música que sí me gusta o qué bonito está bienvenido a méxico fermín oye tú rentamos una quinta para celebrar ok pero tú pagas ah no porque por andar diciendo sí está bien yo pago eeeh 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 wooo yupi siiii sé por qué les gustan las fiestas eh fabiol claro te sientes como en el cielo plan c ok dice pan c o sea pan c porque o sea así le escribí ok vamos a ir a o sea acá está la fiesta pero ahí está la fiesta pero vamos a volver más atrás porque más atrás vamos a averiguar algo que les voy a mostrar en el próximo capítulo señor ovejo tengo tanto hambre ya voy papá estoy aprendiendo a cocinar haaa hambre no me presiones el color rosés el color rosés es 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 muy bonito es 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 Hola señor Ovejo y hola Nipro Miren, quiero hacerle una sorpresa a Fabio No sé si así se dice porque les voy a decir eso Fabio X Farmin Gran idea Preparen una cama, una... Espera, espera ¿Para qué una cama? ¿Ping no? ¿Para su primera noche? Ah Ok, ok Tantas cosas estaba hablando Listo, en la noche, en la fiesta, ok Actuar bien, antes que se termine la fiesta, ok Ok, ok Continuará Eh, 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 eh Les voy a poner una cancioncita Una cancioncita Eh, 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 eh Comercial, jajaja Vámonos, un comercial, eso ¿Quién va a ganar? Los tigres, eso Eh, tigres Uh, hasta la próxima Hasta la próxima Tío, tigres